bienvenido al canal centro de servicio le habla su fiel servidor como de costumbre 29 espero que esté pasando feliz cuarentena y vamos a seguir haciendo lo que nos dicen las autoridades así que sin mucho que hablar hoy le vamos a enseñar a ustedes cómo cambiarle la contraseña a un model h h 41 nh de la compañía claro de república dominicana puede que te modete en diversos países porque es de la compañía tercer y se distribuyen al mercado así que vamos a vento bien estando de regreso vamos a enseñarles cuáles son los procedimientos para hacer el cambio de contraseña wifi a este dispositivo para que sea imposible de romper ya que existen algunos rompedores de clave o descifradores de clave más comunes en las redes sociales primero vamos a presionar de nuestro teclado la tecla windows r que nos va a presentar a ejecutar dentro del programa ejecutar vamos a escribir cmd y vamos a pinchar enter aquí vamos a poner este comando ip config y le vamos a dar enter eso es para que nos muestre la puerta de enlace la cual nos brinda nuestro proveedor por ejemplo aquí tenemos que es la punto 1.1 al final y si ven no tengo internet si vamos a hacer lo siguiente cerramos y tenemos la dirección ip en cuenta nos vamos a nuestro navegador y pinchamos 92.68.1.1 le damos a enter automáticamente nos va a mandar a la plataforma oficial del dispositivo de la aplicación linkhawk que así que se llama este dispositivo el cual estamos cambiando la clave wifi así que la contraseña predeterminada que nos brinda nuestro proveedor es claro con la c mayúscula 123 y vamos a iniciar sesión dice que su contraseña ha sido incorrecta pero para eso pinchamos aquí y decimos donde dice olvido su contraseña y aquí nos va a dar una contraseña oficial que es la que nos brinda el proveedor anteriormente dije que era con la c mayúscula me doy cuenta de que la c minúscula la copiamos le damos a aceptar y pinchamos y colocamos y damos donde dice iniciar sesión recuerda que nos va a arrojar un mensaje diciendo que debemos de cambiarla porque no es segura ya que es muy débil la clave que nos brinda este proveedor entonces iniciamos sesión dice aquí mayor seguridad se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inicio de sesión de administrador es la que yo le había dicho anteriormente hace cinco segundos atrás entonces cambiamos ahora y ponemos una contraseña oficial para que sea de inicio de sesión como dice el asistente de configuración como desde aquí contraseña iniciación y cambiamos la contraseña actual dice aquí que la contraseña actual fue la que copiamos al principio la pegamos y aquí dice contraseña nuevo aquí ponemos una nueva contraseña con caracteres entre mayúscula minúscula y algunos números también para que sea compleja entonces ponemos una común le damos aplicar se ha modificado la contraseña con éxito no dice el servidor entonces aquí vamos al apartado donde dice wifi pero primero miramos el entorno para que aceptamos con esa actitud hacia donde nos vamos a dirigir vamos donde dice ajuste ya que dice que el modo de conexión es automático pero entonces no vamos de ajuste de perfiles ahí estamos viendo los perfiles luego vamos a usted de red dice que también automático no vamos de esa plan mensual si es un plan que usted tiene llegó que estas son las informaciones que nos brinda el proveedor pero como nosotros no vamos a trabajar ninguna de esa parte nos vamos en el apartado donde dice wifi aquí no dimos vamos no dice básico vemos el nombre de la red y cambiamos el nombre de la red por el que el cliente de ese en mi caso le vamos a poner internet si queremos que la red se muestre la dejamos tal y como dice disfunción ssid si quiere que se oculte lo desactiva entonces como queremos que se muestre la dejamos en donde dice seguridad siempre utilizamos la web pato que es más segura si ponemos la web para muchas muchos rompedores que por eso que lo estamos cambiando la van a descifrar rápidamente entonces pinchamos aquí y 2 mundo dice y la ponemos en auto no la dejamos a sk la ponemos ahí porque es una de seguridad encriptada y aquí cambiamos la contraseña la cual es esa que trae por defecto yo le voy a poner una que es la que yo acostumbro a usar ponemos la siguiente la copiamos y le damos aplicar se reiniciará los servicios eso es lo que nos dice el sistema entonces le damos aceptar y el servicio se va a reiniciar y como ven me voy a desconectar de la red y posteriormente voy a volver y me voy a conectar al nuevo nombre el cual yo le he dado que se llama internet y con la clave que la cual yo le ha asignado entonces vamos aquí ahora aparecen dos que se llaman internet entonces la red que no está conectada y está entonces utilizamos esto la desconectamos y volvemos aquí y le damos donde dice conectar y como ven ya nos hemos conectado a la red la cual hemos cambiado la configuración de fábrica entonces eso es todo por el vídeo no olvides suscribirte al canal si te gustó dale me gusta compártelo con tu nuevo usuario y no te olvides suscribirte también así que como vengo una vez cambiamos nuestros credenciales el programa se va a reiniciar y nos pide que iniciamos con la contraseña la cual pusimos al principio que era bien como ven aquí ya estoy dentro de la plataforma así que nos vemos en un próximo vídeo que pasa feliz cuarentena y y y y y y y y